Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejas brillar Tendrá el cielo tu color No estés sol en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente y alma Que estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez No estés sol en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente y alma Ya estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez Nos veremos otra vez